Bueno, comentarles que alrededor de las 7.30 de la mañana se recibió un reporte al número de emergencias 911 en el que señalaban que un camión de pasajeros ahí en el boulevard San Juan Bosco, casi con las torres, pues había volcado. Efectivamente se trasladaron para allá los cuerpos de emergencia, policía, policía vial como primeros respondientes y confirmaron que efectivamente se encontraba un vehículo de transporte público, de los que conocemos como camiones, creemos que traía alrededor de 42 personas a bordo, de estas 12 de ellas ahí mismo en el lugar se desistieron, no tenían lesiones y se retiraron del sitio y pudimos documentar 20 personas con lesiones menores, que como bien saben ustedes los contextualizamos como pacientes verdes, también documentamos 10 más en código AMBAR, estos por sus lesiones fueron trasladados todos a una clínica cercana, que fueron atendidos y reevaluados ahí en la zona. Afortunadamente y gracias a Dios no hay personas con lesiones graves, todos ellos son los 30 lesionados que pudimos documentar y por sus lesiones que son menores, seguramente en las próximas horas estarán pues disminuyendo el número de personas que se mantienen en el hospital. Es muy importante seguir recomendándole a los conductores, recordemos que estamos en un periodo pues además de invernal o de frío, también de mucha humedad. Gracias. Gracias. Gracias.